¿Qué tal amigos de Motociclimo Extremo? A través de la señal internacional de Fox Sports 3 Batalla final de Motocross El enfrentamiento final entre la zona sur y la zona norte Allá en Tancancí, Cuero, Michoacán, México Adelante Anuar Castillo con todas las acciones Gracias Antonio Redondo amigos de Latinoamérica Que nos ven por Fox Sports 3 ¡Uy! La caída empieza mal y de malas la jornada para el competidor La batalla está declarada y nadie se quiere quedar atrás Empezando a sacar la ventaja El Chapulín dando saltos efectivos Quitándose la presión de los demás Viviendo la batalla de los 85 centímetros cúbicos En Motocross y Minicross Armándose los duelos a lo largo de la pista El Chapulín viene como líder auténtico Luciéndose, haciendo saltos triples Buscando, nadie lo alcance Enseñando el talento Dejando claro que busca la victoria Que no va a permitir lo estén opacando Sea el protagonista de la película ¡Uy! Otra caída Sigue la desconcentración Otra caída y no es para menos Estamos en la batalla final de Motocross De la Federación Mexicana de Motociclismo Los nervios a tope Los pilotos salen a dar lo mejor que tienen Sigue la número 15 Víctor García El Chapulín Marcando vueltas efectivas Avisando No va a ser posible que lo alcancen Está inspirado Volando bajo Humillando A sus enemigos Duelos en la parte de atrás Empiezan a acomodar en la recta De la quebradora de 1700 metros Ya cuando la carrera la empieza a controlar un piloto Los que vienen persiguiendo Lo tienen que ir quedando en esas posiciones Las dos mangas suman Y en una mala salida Recuperando posiciones Bob Esponja Y una tanurena en la 199 Rebasando a Mario Camacho De la número 9 Por el segundo y tercer lugar A despegarse Bob Esponja de Mario Camacho Quieren dejar bien cimentadas Los puntos de esta fecha Para buscar la corona en el segundo hit Continúan las acciones La pista bien organizada por Víctor García El promotor del evento Que le dio los elementos a los pilotos Para lucirse y entregarse al máximo Y regresamos con Víctor García La número 15 El Chapulín Mucha diferencia La experiencia que lleva Víctor García Y es lo que lo avala Para estar dando Esta cátedra de manejo En la pista de 1700 metros La quebradora Siguen las acciones Bob Esponja Buscando el segundo lugar Ya logró separarse De Mario Camacho La carrera que se volvió De diferentes puertos Teniendo monólogos de los protagonistas Haciendo cada uno su esfuerzo Buscando su propio ritmo Evitando que se traben Aquí los resultados De la primera manga De la 85 centímetros cúbicos Mini Cross Carlos Guerrero primero Segundo Juan Mascareño Tercero Edmundo Canales Cuarto Oscar Santos En quinto acaba David Islas Y por acá los resultados Para los 85 centímetros cúbicos De Motocross Víctor García primer lugar Segundo Bob Esponja Tercero Mario Camacho Nos vamos a la siguiente categoría Los más crecidos La MX1 y la MX2 Primera manga En la pista de la quebradora En 1700 metros Va a salir al mejor piloto Del norte Y del sur Preparándose Haciendo que los nervios No los invadan Buscando La victoria Como es el lugar Y arranca la competencia En total van a ser 13 máquinas Que estarán Peleando por Lograr el triunfo Se acomoda Martín García Toma la primera Posición Sin embargo Es rebasado por Pepito Tobar Máquina 514 Mario Farfán De la 3 También se va a meter a la pelea Y viene el duelo A muerte Entre Martín García Y Pepito Tobar Se vienen cazando Midiendo los espacios Por fuera Martín García Toma la trayectoria Se va a acomodar Martín García Pepito Tobar A defenderse Como puede Martín García Empieza a separarse Ya lo emparejó En la curva Viene la recta El salto triple Y es Martín García Que lo voltea a ver Retretadoramente Y le avisa Que ya es el segundo lugar Impresionante El rebase De Martín García Vean la repetición Salto triple Se da el lujo De acomodar la moto Voltear a ver Mucho en las pruebas De motocross Aguantar los brincos Y por acá Faltamos del respeto Christopher Carrillo Del MX2 A el MX1 De Eric Nungaray El Piolín Empieza a fallar la moto El rebote La motocicleta Le dio la vuelta Le dio la vuelta a la página Martín García Y es de nuevo El contendiente A pelear por la bandera Cuadros Carrerón Que vienen dando Los MX1 y MX2 Una primera manga explosiva Fuera de serie Sacando el talento Los pilotos Queriendo lucirse Demostrar Quien es el mejor De la zona norte Y la zona sur Vieira ya se recupera Vuelve a la batalla Para ir buscando Las posiciones Tráfico en el camino Para Martín García Que tiene que acomodarse Saca la moto De lado Y sigue En plena batalla Sacando el esfuerzo Usando todo lo que sabe Mario Farfán Con la número 3 Sigue hasta el momento Acomodándose muy bien Recupera el primer lugar Mario Farfán Aquí le enseñamos Los resultados De la MX2 Gana Axel Blanco Segundo Alejandro Rujero Tercero Oscar Toledo Cuarto Christopher Carrillo Quinto Brandon Vieira Y vamos a la MX1 Gana Mario Farfán En segundo queda Pepito Tobar Tercero Martín García Cuarto Luis Uman Y en quinto Eric Nungaray Regresamos Estamos de regreso Amigos de Motociclismo Extremo Rápidamente vámonos Con los chavitos De 65 centímetros cúbicos En su segunda manga Ahí en la parte más explosiva De la carrera La arrancada Se va al primer lugar Jesús Núñez Con la máquina número 9 Efectivamente Antonio Arredondo Imponiendo sus condiciones Jesús Núñez Número 16 Empezando a hacer valer Su condición de favorito Poniendo de manifiesto El talento y la habilidad Que tiene la alta eficiencia Que es la que hace Que los pilotos puedan Llevarse los triunfos De manera contundente Con amplia experiencia Participando en varios campeonatos Jesús Núñez Teniendo todo a su favor Viene controlando la carrera Mandando en la justa Manejando a su estilo Sin salir De la concentración El semillero natural Del motocross Son los 65 centímetros cúbicos Y aquí lo estamos viendo Ya empiezan los pilotos A desarrollar Saltos Dobles O triples Dependiendo del talento Que tengan Y la capacidad Es como se van Desenvolviendo en la pista Sigue la carrera Liderada por Jesús Núñez Mandando sin problemas Siendo el efectivo El Pelón Vieira Viene en el segundo lugar ¡Uh! Problemas Para una máquina Se quería quedar atorada Germán Canales 65 minicross Ya regresa a la pista Y continúan Las acciones Carrera que viene Haciendo inteligente Emilio Morales Buscando el podio Volvemos Para ubicar Al primer lugar De la carrera Jesús Núñez Que ha sido imbatible ¡Otra caída más! El nerviosismo De los pilotos El coraje Cuidado Está en plena trayectoria Tiro de piedra A auxiliarlo Lo más rápido Que se pueda Para que lo saquen De ahí O continúe En la prueba El valor Es lo que lo distingue Otro piloto Las caídas Al orden de día No es para menos Estamos por sacar Al mejor De la zona sur y norte En la batalla final De motocross Siguen las cosas Emocionantes Peleadas Por cada Centímetro De la pista La quebradora De 1700 metros El escenario ideal Que ha resultado De mil maravillas Para los pilotos Organización perfecta La que ha estado Realizó el fin de semana El promotor De la carrera Víctor García Continúan las acciones La número 27 De Armando Correa Haciendo buenas ejecuciones Buscando el objetivo Acabar la carrera Sigue líder Jesús Núñez Le han visto el polvo Viene En plan avasallador Dominando la carrera De pieza a cabeza Buscando podio Eduardo Morales Máquina 20 De la 65 centímetros Cúbicos Motocross Haciendo buena carrera Y vamos con los resultados De la Motocross 65 centímetros Cúbicos Gana Jesús Núñez Segundo Brian Meira Tercero Carlos León Cuarto Eduardo Morales Quinto Diego Guerrero El estado del campeonato Quedó De la siguiente manera Se lleva el campeonato Jesús Núñez En segundo Brian Meira Tercero Eduardo Morales Cuarto Carlos León Y en quinto Diego Guerrero El cambio de categoría 85 centímetros Cúbicos Minicross Y motocross La parte más explosiva De la carrera La hora cero Lo que estamos esperando Viene la arrancada Arranque limpio El que tienen Los pilotos La vuelta a la izquierda La domina Sin problemas Y empiezan a despegarse Los primeros lugares Víctor García El Chapulín Está tomando La primera posición Por asalto Viene acelerando Cuidando los detalles Evitando Caer En sus propios errores Exhibición La que viene dando El Chapulín Firme Buen piloto Con experiencia A nivel latinoamérica Ha participado En diferentes campeonatos Latinoamericanos Y es de los más experimentados En nuestro territorio Siguen las cosas A favor Del Chapulín El tráfico En la parte de atrás La batalla Por el segundo Tercero Y cuarto lugar Acomodándose Como pueden Buscando el hueco Aprovechando La tierra firme La trayectoria Que les permite Ir Acelerando Y teniendo Más tracción Luciéndose Ante su público El Chapulín Víctor García En Tangancícuaro Dejando Dejando todo Logró Logró Separar De los demás Rivales Poniendo tierra De por medio Alejándose Todo lo que puede Uy Algo le está pasando Al Chapulín Víctor García Veamos Empieza a revisar La moto Es una falla Mecánica Ya sabe Donde está el problema Levanta la mano Para que sus preparadores Vayan Y lo auxilen Lo más rápido Posible Venía haciendo Una carrera Perfecta Magistral Y Bob Esponja Toma el primer lugar Aprovecha Lo que le está pasando Al Chapulín La mueca De vergüenza Y desprecio Que tiene el Chapulín Y de qué lástima De lo que me está sucediendo Bob Esponja Nuevo Puntero De la competencia La suerte Llegó al lado De Bob Esponja Y aprovechar El regalo Que sucedió Vueltas atrás Siguen las cosas La número nueve De Mario Cabacho Toma el segundo lugar De la prueba A mantenerse firme En la posición Lograr Conservar Y darle Punto final A lo que viene haciendo Que ha sido Resultado de la constancia Bob Esponja Viene como líder De la prueba Sacando más terreno Saliendo inspirado Acelerando la moto Dejar claro Que Mario Camacho No significa una amenaza Para Bob Esponja Algunos pilotos Ya vienen cansados Ha sido consecuencia De las dos mangas explosivas Que se han vivido En la quebradora De mil setecientos metros Las carreras suelen ser así De pesadas Otra caída Ha sido la orden del día Lo que ha caracterizado Esta prueba El agotamiento físico No es para menos Están jugándose El prestigio Desde la zona sur Y zona norte En la batalla final De motocross De la Federación Mexicana De motociclismo Sigue en la carrera La ciento noventa y dos Oscar Santos Peleando por el podio De la Minicross Ochenta y cinco centímetros Cúbicos Haciendo una carrera Eficiente Limpia Acelerando Cuando se lo permite La pista Acomodándose Como se debe Otra caída Ha sido el pan De todos los días Hernán Martínez Con la número doce Vienen fatigados Cansados Agotados Ya no pueden más Con la prueba Así quedaron los resultados De la ochenta y cinco Centímetros cúbicos Minicross Carlos Guerrero Gana Segundo Juan Mascareño Tercer Oscar Santos Cuarto En Mundo Canales Quinto Hernán Martínez En la motocross Gana la prueba Bob Esponja Jonathan Marela Segundo Mario Camacho Y en tercero Víctor García El Chapulín Regresamos Estamos de regreso Amigos de Motociclismo Extremo En esta batalla final De Motocross De la Federación Mexicana De Motociclismo Categoría MX1 Y MX2 Martín García Con la responsabilidad De hacer una buena carrera Y de proporcionar Las mejores tomas Cámara a bordo Martín García La parte más Próxima de la carrera Mario Farfán Mario Farfán Mario Farfán De la carrera de la carrera empieza a recortar la ventaja, a quitarle metros, sin embargo Martín García luciéndose, aventándose, saltos triples espectaculares, vean cómo voltea para seguir midiendo su distancia contra Mario Farfán, manejando perfecto, vean amigos la muestra de cómo se tiene que manejar a altas velocidades, controlar los brincos, meter la moto en la trayectoria, inclinarse como se debe y no fallar a lo largo de una prueba que es extenuante, las muñecas, los brazos y las piernas son las que más se cansan y hay que tener condición física para aguantar este ritmo de meteoro que viene imponiendo Martín García, brillante Martín García, espectacular, dejando todo en la pista, sacando el talento, la habilidad, haciendo valer la condición, amplia trayectoria en campeonatos latinoamericanos de Martín García, digno representante en México, fuera de las fronteras, Mario Farfán en segundo lugar, acomodándose los pilotos, seguimos observando la visión de Martín García y cómo viene humillando a sus enemigos, manejando bien, acomodando la moto, este es el ejemplo amigos, los que quieran seguir el motocross, observen cómo le hace Martín García, así se debe manejar cuando hay presión y quiere ser campeón de la Federación Mexicana de Motociclismo, Lugueiro viene presionando a Pepito Tobar, en una mala salida viene recuperando posiciones, Ángel Delgadillo, 63 de la MX1, acomoda la moto, casi lo tira, controla el high que le hace la llanta trasera y viene el duelo, del MX2, Christopher Carrillo que trae la presión de Brando, mira número 793, agarrón por el podio, no van a soltar prenda ninguno de los dos, se separa lo que puede Christopher Carrillo en la número 4 y Martín García, el líder del MX1, acelerando, dejando la muestra de cómo se gana una carrera siendo contundente, Mario Farfán lo viene persiguiendo por el segundo lugar, Mario Farfán que no se va a rendir, en lo que volvemos a observar la cátedra de manejo que está dando Martín García, vean cómo controla bien los brincos, acomoda la moto en la trayectoria, que le permite más aceleración, que no le corta el ritmo de carrera que lleva, se inclina perfecto, hace el balance entre el cuerpo y la moto, busca la parte más dura, el recorte, cómo avienta el volante hacia la izquierda, la derecha, en señal de que quiere acomodar la moto y el que manda es Martín García, y sigue el duelo entre Christopher Carrillo y Brandon Vieira, 4 contra 793, ya le respira en la nuca a Brandon Vieira, a Christopher Carrillo, candente la batalla en la MX2 por el podio, la carrera sigue dura para Christopher Carrillo, ya que Brandon Vieira lo viene presionando y está esperando un error de Christopher Carrillo para adelantar en las posiciones, no va a soltar, Brandon Vieira, Christopher Carrillo, sigue hasta el momento la competencia, Rugeiro que viene presionando a Pepito Tobar, sigue los duelos sin pedir un solo momento de respiro, acelerando cuando pueden volando en saltos triples para recortar la ventaja que llevan sus enemigos, justa movida, y regresamos Martín García, cámara a bordo de él, cómo maneja, controla la moto en el aire, la acomoda en la tierra, se empieza a mover al ritmo de la velocidad y acelerando para que la moto no pierda ímpetu, sigue Pepito Tobar y Rugeiro peleando, uno atrás del otro, se mueve la moto a Pepito Tobar, lo va a aprovechar Rugeiro para darle alcance e intentar un rebase, sin embargo Pepito Tobar se recupera, se olvida lo que sucedió y viene otra vez, sacándole más ventaja, las cosas para la número 141, Eric Nungaray peleando en una buena carrera, siendo constante, firme, contundente, dejando atrás las dudas, Martín García, sigue el monólogo de Martín García sin ningún error, manejando perfecto, perfecto, enseñando la categoría que lo distingue y el manejo inmaculado que tiene el resultado de muchos años participando en campeonatos latinoamericanos, tráfico en el camino, Martín García a manejar como cirujano, a quitarse de encima lo más rápido que pueda este rival, ya con más calma a Brandon Vieira, buscando quedar entre los cinco primeros lugares, haciendo una carrera limpia, efectiva, que le permita ser de los que sobresalen en la batalla final de motocross de la Federación Mexicana de Motociclismo, Brandon Vieira, excelente papel el que ha desarrollado a lo largo de la prueba, Axel Blanco de Oaxaca con la 514, ya lo vemos con más calma después de dar tanta batalla a lo largo del campeonato, el campeonato viene afianzándose en las posiciones, dejando en alto al estado de Oaxaca, aquí dejamos los resultados de la MX2 de la segunda manga, Alejandro Lujero en primer lugar, segundo Oscar Toledo, tercero Christopher Carrillo, cuarto Brandon Vieira y en quinto Axel Blanco, y vámonos con la MX1, resultados de la segunda manga, gana Martín García, segundo Mario Farfán, tercero Edgar Tobar, cuarto Luis Guzmán y en quinto Eric Nungaray, resultados finales del MX2, el campeón es Alejandro Lujero, segundo Oscar Toledo, cuarto Axel Blanco, quinto Christopher Carrillo y en quinto Brandon Vieira. Espectacular batalla final allá en Tancancí, Cuadro Michoacán, amigos aquí dejamos los resultados finales, Anuar Castillo muchas gracias, nos vemos para la próxima. Gracias Antonio Arredondo y recuerden que cada carrera es una aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!